Música Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantar unas canciones Y yo canté unas dos en contra de ella Un hombre me acercó a un caballero Su pelo y a pintar algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que hable mi presencia de las damas Le dije Porque jamás lo traicionaron Porque jamás lo traicionaron Música Me dejaron las mujeres Sonando y con el agua hecha pedazas Más aún que la lotó Música O mujeres tan vividas Se tienen que escuchar Las horas que dicen de mi vida Pasé pasando al lado de una dama Y se tienen que escuchar Y se tienen que escuchar Con el camino que adorarlas Música Y se tienen que escuchar Y se tienen que escuchar ¡Gracias! ¡Calentita! ¡Échalo! ¡Calentita! ¡Más calentita! En mi tumba Dos botellas Rey me está Porque si me dejé Me dejé una culpa Sabes bien Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Yo te miro De entregar Y me pongo A platicar Siento Que me abrazas Y me aprietas Al cual si fuera No se cierran Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al final De mis locos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no es verdad De mis ojos Empieza a brotar El llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar ¡Gracias! 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 Yo te miro Agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar ¡Gracias! Que me abrazas y me abrigas, pa' si fueras cosas ciertas, te amo y te amo y no es verdad. Cuando te informo de mis ojos, pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. Cuando te informo de mis ojos, empiezan los marellanos, porque yo te quiero tanto, si no lo puedo evitar.